Hola, yo soy Micaela, integrante del EGI, y hoy voy a contar un poco sobre la pintora Petrona Viera. Petrona Viera fue una artista uruguaya reconocida por su participación en el movimiento planista y por ser una de las primeras mujeres destacadas en la escena plástica de Uruguay. Petrona nació el 24 de mayo de 1895 en Montevideo y murió el 4 de octubre de 1960 en Montevideo. Las obras de Petrona tienen mucha inspiración con el entorno cotidiano y también tienen mucha relación con los niños. Se atrae al realismo el arte contemporáneo de su época. Sus pinturas eran una forma distinta de hablar con un lenguaje propio y personal, forma de expresar lo que no podía decir con su voz. En mi opinión, Petrona hizo obras muy bonitas, me gustó el enfoque que le dio a los niños y el relacionar lo cotidiano con el arte. Esta fue una de las obras reconocidas de Petrona. Y esta también.